Mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día. Una vez más vamos a seguir aprendiendo más de México lindo, México querido. Y es que como les pude contar en el otro video, pues por fin voy a tener la oportunidad de ir a conocer México lindo, México querido, aprovechando estas fiestas patrias. Y entonces dije, bueno, pues veamos a ver si también tengo la oportunidad de visitar algunos lugares muy, muy famosos y que no estén tan lejos de la Ciudad de México. Así que creo que este no está tan lejos. Teotihuacán, Tenochtitlán, no estoy segura si así se pronuncia. La guía definitiva para las pirámides. Obviamente, ¿quién no ha querido hacer planes para conocer las pirámides? A mí me encanta toda la parte histórica. Así que bueno, pues quiero ver este video para aprender más información y ver qué es lo que debería ser como pues información en general. Como siempre, les voy a dejar el link aquí en la descripción del video. Y si quieren apoyarme, lo pueden hacer por medio del like, que se suscriban al canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha. Me encantan ellos. La zona arqueológica de Teotihuacán es una de las más enigmáticas del mundo. Acompáñanos en este video a descubrir todo lo que necesitas saber antes de visitar. Teotihuacán. 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 Tengo que prendérmelo. Ahorita me lo prendo mientras lo van diciendo tantas veces. Teotihuacán. Teotihuacán. Teotihuacán es la zona arqueológica más popular de México y probablemente la más visitada del mundo. Cada año, la pirámide del sol y de la luna reciben a más de 2 millones de visitantes, interesados en conocer el lugar donde los hombres se convierten en dioses, que antiguamente fue uno de los asentamientos más grandes e influyentes de la Nahua. Hoy queremos visitar Teotihuacán y para eso reservamos un tour que cuesta $900 pesos por persona y que hace un recorrido muy completo, en el que además incluye comida y degustación de mezcal. El tour sale a las 8 de la mañana desde el Auditorio Nacional y va haciendo varias paradas más para recoger pasajeros sobre Paseo de la Reforma. Primero para en el Ángel de la Independencia, luego en Reforma 222 y el Monumento a Colón. Después en el Hemiciclo a Juárez, finalmente en el Zócalo Capitalino, desde donde parte directo a la Basílica de Guadalupe, el santuario dedicado a la Virgen María que queda de paso hacia Teotihuacán. Chicos, ya llegamos a la Basílica de Guadalupe y a mi espalda está la antigua y a un costado está la moderna. Aquí el tour hace una breve pausa para que la gente que viene pueda conocer el interior y también pueda tomarle una foto de cerquita a la Virgen, en esas como bandas eléctricas que ahorita les vamos a mostrar. Este es el segundo recinto católico más visitado del mundo, recibiendo al año aproximadamente a 20 millones de peregrinos y miles de turistas atraídos por el relato de la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. Aquí es el epicentro de la devoción mexicana, donde el Papa Juan Pablo II canonizó a Juan Diego por presenciar la aparición de la Virgen y entregar como testimonio del milagroso evento un manto con la imagen de la Virgen María. Por eso es que la Virgen es tan importante en México. Colocada en la planta superior, la imagen de la Virgen mira desfilar a curiosos y devotos por igual, quienes acuden a agradecer una ayuda o solicitar intervención divina en un problema. Es común que los visitantes se lleven a su casa una figura o imagen de la Virgen que se puede conseguir afuera del templo. Chicos un tip muy rápido, si les dan ganas de ir al baño y están en la basílica y hay muchísima gente, se pueden pasar a las tiendas de artesanías que están en la calle de Montevideo, ofrecen el servicio de baño gratuito, hay menos gente y está más limpio. Buen dato. Ahora sí, vámonos a Teotihuacán. Teotihuacán. Para llegar a Teotihuacán partiendo de la Ciudad de México, hay que tomar la autopista México-Pachuca y salir a la izquierda en el entronque con la carretera de cuotas San Juan-Teotihuacán. Se hacen aproximadamente 45 minutos y hay una caseta de cobro por este que es el camino más corto. ¡Súper cerca! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí, Teotihuacán! ¡Yo pensé que era más lejos! El tour incluye un guía especializado en la zona arqueológica que habla inglés y español. Él puede contestar cualquier pregunta que tengas acerca de las pirámides y te acompañará por casi todo el recorrido. El viento es el elemento que te da la bienvenida al llegar a Teotihuacán y que hará volar tu imaginación cuando recorras las ruinas de lo que siglos atrás fue una de las ciudades más gloriosas de la Nahua. Según cuentan las leyendas, aquí se sacrificaron los dioses para crear el quinto sol, que es el que actualmente nos alumbra y da calor. Sin embargo, poco se sabe en realidad acerca de los pobladores originales de este magnífico lugar que forma parte de la identidad de los mexicanos. Lo que sabemos es que es un lugar lleno de mística y es una de las zonas arqueológicas más grandes e impresionantes que verás en tu vida. Esta es la pirámide de la luna y si tienes muy buena condición física, esta es la recomendable para visitarla. Aparte tienes una vista excelente de toda la calzada de los huertos. Dentro de la zona arqueológica encontrarás artesanías y recuerdos para conmemorar tu visita a las pirámides. Así que ve preparado con dinero en efectivo por si te gusta algo antes o después de subir a la pirámide del sol. Chicos, estamos subiendo la pirámide del sol, es la principal atracción de Teotihuacán. Son 247 escalones hasta la punta y 66 metros de altura. No llevamos ni la mitad, ya estamos agotados. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Una hora subiendo por ahí? Estamos en la cima de la pirámide del sol y nuestro guía nos dijo que hay un punto blanco que deben de buscar para descargar su energía. Lo que deben de hacer es colocar su dedo pulgar en el botón de like y suscribirse al canal para que tengan mucha felicidad. Recorrer la zona arqueológica abre el apetito y se agradece que el tour contemple una comida tipo buffet en un restaurante cercano a las pirámides, con un show de danzantes y mariachis. Me encantan los trajes. La comida está rica y te da la energía suficiente para continuar el tour y aprender acerca del uso del maguey en la antigüedad. Conocer el taller en el que se hacen esculturas obsidiana y finalmente brindar con un traguito de mezcal para cerrar el recorrido. Ya sea que viajes por tu cuenta o en tu, Teotihuacán es un lugar que no puedes dejar de visitar. Pero antes de despedirnos tenemos otra opción muy interesante para que visites las pirámides. Los Lobitos. Todos los días al amanecer, a un costado de la zona arqueológica, se inflan globos aerostáticos que hacen un recorrido muy especial sobre Teotihuacán. Ya está inflado el globo, ya nos vamos a subir. ¿Qué sientes? Ay, siento muchos nervios, pero también mucha emoción de subirme al globo. ¿Te están sudando las manos? Ay, un poquito. Este paseo te lo recomendamos mucho si tienes una fecha especial para conmemorar. Como un cumpleaños o como en nuestro caso, nuestro aniversario. Aunque al principio nos sentíamos nerviosos por temor a las alturas, la belleza del paisaje y el espectáculo de los globos poco a poco nos fue relajando. Hasta que se nos olvidó que estábamos a más de 100 metros de altura. Mientras flotábamos en el aire sentimos mucha emoción al acercarnos cada vez más a la pirámide del sol. Es un sentimiento inexplicable ver algo tan colosal desde arriba con tus propios ojos. Chicos, la vista desde aquí es maravillosa. Se siente una calma increíble. Que esté tan nublado, también le da un toque como místico. Es una experiencia que no se debe de perder. Porque la sensación de observar el mundo desde lo alto es lo más cercano a ver de nuevo el mundo por primera vez. Nada de lo que hayamos visto a la fecha se compara con la impresión de esta vista espectacular que hincha el corazón de vértigo, adrenalina y felicidad. El vuelo en globo dura aproximadamente una hora. Nosotros lo reservamos con Turisky y te dejamos en la descripción del video todos los datos para que sepas costos y horarios. Porque la verdad es una experiencia inolvidable. Lo que más nos preocupaba era el aterrizaje. Pero nos dimos cuenta de que en todo momento el globo va monitoreado por un equipo terrestre que se encarga junto con el capitán de que la tripulación descienda a salvo. Claro, miedita. Terminando el vuelo hay un momento muy emotivo en el que se brinda con champán para conmemorar el primer vuelo en globo de la historia. Y recordar que el ser humano soñó por siglos volar así. Y que ha sido por su tenacidad e ingenio que hoy todos tenemos la oportunidad de cumplir ese sueño. Como ves hay muchas formas de visitarte Tihuacán. Aquí todo depende de cómo quieras vivir esta experiencia. Si vienes de fuera y te gusta la comodidad seguramente el Tour y Tour es lo ideal para ti. O si quieres recordar tu viaje a México durante toda tu vida o necesitas celebrar una fecha muy especial entonces definitivamente el paseo en globo es lo ideal. Si quieres consultar cuánto cuesta cada forma de visitarte Tihuacán además de enterarte de mucha más información útil para planear tu viaje visita viajefest.com diagonal Tihuacán ahí encontrarás todo lo que necesitas saber para sacarle todo el provecho que puedas. Tihuacán está abierto los 365 días del año pero pon atención a las fechas de los equinoccios de primavera y de otoño porque hay tantas personas visitando la zona arqueológica que a veces se hacen filas de hasta dos horas para poder subir a las pirámides y cargarse de energía. Si tienes alguna pregunta acerca de Tihuacán y no encuentras la información en nuestro blog déjanos un comentario y te la respondemos. Recuerda darle like al vídeo si te gustó y apóyanos suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho o si ya estás suscrito y eres parte de esta comunidad comparte el vídeo es la forma más fácil de apoyarnos para seguir creando más contenido. Ya estamos trabajando en la nueva temporada vamos de regreso a la Riviera Maya para descubrir qué más se puede hacer en Quintana Roo visitar nuevos destinos y conseguir la información actualizada de nuestros lugares favoritos. No se lo pueden perder, vienen muchos episodios muy divertidos así que chicos, por hoy es todo. Muchas gracias por seguir con nosotros, nos vemos en el camino. Veo Tihuacán Creo que ya me lo aprendí Oigan, está muy chévere y me surge la siguiente duda esa es la primera ¿Será que uno puede ir en el mismo día y hacer la actividad de los globos y después salir de esa actividad e ir a conocer de forma física las pirámides? ¿Por qué se los pregunto? Porque yo voy a ir a México por un tiempo muy corto entonces me gustaría poder hacer la misma actividad en un solo día ¿Ustedes creen que esto sea posible? ¿Que yo me vaya muy muy temprano a hacer la actividad de los globos y ese mismo día irme a conocer las pirámides y subirlas? ¿Como cuánto tiempo se tardará uno subiéndolas? ¿Qué por ahí una hora? No sé Ustedes déjenme saber y cuéntenme qué creen Por supuesto que me voy a ir a chismosear las páginas que ellos recomiendan para hacer la reservación porque me imagino que justamente como es el mes patrio pues van a haber muchísimos turistas de todo el mundo y no me lo perdonaría si me quedo sin cupo si me quedo con las ganas de ir o sea de poder disfrutarlo Así que ustedes mis queridos cuéntenme qué creen cuéntenme a ver si alguien ha hecho esta experiencia de esa manera pero digo wow qué bonito a uno si le dan un poquito nervios pensar en el tema de que será que vaya y se caiga ese globo pero no creo que pase o no creo que haya pasado y si no entonces no se permitiría hacer esta actividad ellos tienen muy bien todo eso controlado y pues debe ser muy bonito ver el paisaje a nivel general y también de las pirámides la pirámide del sol y la pirámide de la luna y ahí me quedé un poquito pensando o sea ellos dijeron que allí fue el lugar donde se sacrificaron los dioses para que se diera el quinto sol que es el sol que le da vida a nuestro planeta tierra ¿no? pero como así que no se sabe mucha información acerca de cuál fue la cultura prehispánica que fue la creadora de estas pirámides yo creí que estaba relacionado con la cultura maya ¿no? o con la azteca o algo así pero pues no mencionaron nada de eso así que me quedé como tengo que ponerme a leer y averiguar más acerca de este tema porque sí me creí que iban a dar más información acerca de qué cultura lo creó de digamos cuál era su forma de su sociedad cómo pensaban que funcionaba el mundo y todo porque ellos tenían un gran conocimiento a nivel astrológico impresionante astronómico impresionante ellos sabían perfectamente en dónde estaban ubicadas ciertas constelaciones inclusive estas pirámides están alineadas con ciertos ángulos para que cuando salga el sol y se haga la figura de la serpiente y todo este tema hay mucho trasfondo detrás de esto así que sí me quedé como con uno con un poquito de ganas de saber más acerca de esa parte así que ustedes ayúdenme y bueno pues por allá nos veremos prontamente así ha escuchado el universo mis queridos, mis queridos déjenme por acá su apoyo lo único que tienen que hacer es darle like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales instagram, tiktok y facebook especialmente instagram donde estoy subiendo todo a nivel cotidiano así que por allí les estaré contando a nivel más cercano en que van mis planes de la ida a México lindo México querido ha llegado la hora de decir mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 Gracias.